Hay algo esencial que no es invisible a los ojos, el arte. Es por eso que abrazamos a esos trabajadores realmente esenciales, los artistas. Grupo Octubre presenta Música Esencial. Hoy en Música Esencial, Germán y Adrián, ¿cómo están? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien. Cuéntenos, ¿qué van a tocar? Vamos a tocar The Church, de un artista jamaiquino que se llama Aishaman Levi. Y vamos a tocar Mamasei, de otros artistas de Jamaica que se llaman The Heptones. Todo lo que es reggae. Sí, sí, sí. Esto se trata de canciones clásicas del reggae, pero versionadas por Adrián libremente, en piano. Y bueno, para hacer algo juntos decidimos hacer esto. Antes de escucharnos, una última pregunta. ¿Qué es para ustedes esencial en la vida? ¿Querés contestar? Él tiene el micrófono igual, así que podés responder por lo mejor. Yo creo que no se puede vivir bien si uno no está tranquilo, si no tiene paz. Así que creo que la paz es lo esencial. Después vienen cosas muy cercanas como es el amor y la actitud positiva. Buenísimo. Bueno, gracias y los escuchamos. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.